Nos encontramos en este momento validando el Partido de Acción Democrática con un emblemático dirigente y cofundador Humberto Zambrano. Humberto, está todavía vigente aquel lema de Rómulo Betancourt que dijo el 13 de septiembre de 1941 en horas a la tarde en el Nuevo Circo Caracas cuando dijo, y venga la redundancia, digo lo que siento y me brota lo más profundo, la conciencia, la convicción de que este partido ha nacido para hacer historia. Es decir, en el 2017 todavía está vigente ese precepto y la juventud aguerrida está dispuesta a seguir con los valores pan, tierra y trabajo. Por supuesto que está vigente la doctrina, el programa de Acción Democrática porque con la interrupción que hubo a raíz del alzamiento del 4 de febrero se dejaron de hacer muchas cosas en Venezuela al punto de que hemos retrocedido casi al año 44 o 48. De modo fue que aquí estamos validando un partido que fue hecho para el pueblo. Ahí está atrás la demostración. Ahí es lo que hay en el pueblo. Y está tratando de vencer los obstáculos que puso el CNE. Ya está vencido. El partido está validado en todo el país con óptimo resultado. Finalmente, ¿cuál es el llamado a la juventud para que activen la participación ciudadana y buscar una salida electoral en cuanto a las elecciones municipales, regionales y nacionales en este periodo próximo a mediano plazo? Yo le he dicho a la juventud que le está tocando las puertas de la historia que aprovechen estos momentos para que se incorporen al proceso no solo de Acción Democrática sino del proceso democrático nacional. Nosotros lo esperamos. Nosotros lo esperamos. Esperamos que se incorporen, que se vengan a trabajar, que se preparen práctica y teoría, ambas cosas. Sin eso, no podemos resolver la problemática actualmente. Correcto. Muchas gracias. Hasta la próxima en una nueva edición recorriendo nuestro estado en pro de las soluciones participativas y electorales.